¡Oh! ¿Quién es el bebé de la madre? A ver, a ver, mi amor, ¿quién es mi amor? ¿Quién es mi amor? Vamos, 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 vamos. ¿Quién es mi amor? Vamos, corre, 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 vamos, vamos. Vamos, eso es, mi amigo. Vamos, mi amor, vamos. Eso, yo soy, mi amor. ¡Oh! ¿Quién es mi muñeco? ¿Quién es mi ángel? ¿Quién es mi bebé? ¿Quién es mi tesoro? ¿Quién es mi corazón? ¿Quién es mi niño? ¿Quién es mi amor? ¿Quién es mi bebé? ¿Quién es mi amor? ¿Quién es mi bebé? ¿Quién es mi amor? ¿Quién es mi bebé? ¿Quién es mi muñeco? ¿Cómo que? Yo veo todo eso. Vamos, vamos, vamos. A ver, pues. A ver esas manos. A ver a mi bebé. ¿Quién es mi ángel? Al bebé. ¿Está feliz porque llegó mamá? ¿Llegó la mamá? ¿Llegó la mamá? ¿Llegó la mamá? ¿Llegó la mamá? otro abrazo, oh sí, sí, es mi mamá, es mi mamá, qué felicidad, qué felicidad ver a mi mamá, qué felicidad, oh sí, oh sí, mi amor, usted quiere a mamá, sí, yo quiero a mi mamá, no quiero esta vieja, porque ya me salvó, oh sí, mi amor, oh sí, oh bueno,